Bueno, pues muy contento sobre todo con el recibimiento que he tenido aquí. Quería dar las gracias a David y a Pedro por la confianza que me han transmitido. Y bueno, dar las gracias también a mis compañeros por el recibimiento que he tenido, que la verdad que de 10 estoy muy a gusto y quiero crecer aquí en este club. Bueno, creo que la categoría es una categoría exigente y creo que cada año más. Y nada, yo veo al equipo muy preparado. A ver, llevo un partido que he visto tanto en entrenamientos como en el partido de ayer. Creo que el equipo está preparado para competir y para estar arriba. Bueno, la gente que me conoce ya sabe cómo soy. Siempre estoy riéndome. Siempre creo que soy muy agradable, buena gente, compañero de mis compañeros. Y nada, creo que ningún problema ninguno va a tener conmigo. Y nada, eso. Si alguien tiene algún problema, que me lo haga saber. Pero vamos, que no van a tener ningún problema y que soy buena gente. Quiero que vean un Víctor con confianza, que destaque, que sea una pieza clave aquí en el Lugo. Y nada, a la gente solo le pido eso, que venga aquí, animarnos a apoyar, que al final el apoyo de la afición es importante. Y nada, eso. Y toda la confianza que me han transmitido, pues poder depositarla aquí y demostrar con goles y asistencia, pues lo que te he dicho, a la confianza. Exactamente, esta categoría, como he dicho antes, es una categoría muy difícil, que creo que hay grandísimos equipos y creo que la afición y el club tiene que ilusionarse, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible por llevar al Lugo a una categoría superior. Hola, Albi Merbellos. Ya estoy aquí. Estoy deseando pisar ancho carro. Semanas, bueno, una y media tenemos el primer partido de Liga. Y nada, estoy deseando veros, que nos apoyéis, transmitiros la confianza que he recibido desde el primer momento. Y nada, fuerza Lugo.